Mi nombre es José Osvaldo Tedesma y estoy acá para hablar sobre el ChatGPT en decisiones judiciales, particularmente en lo que tiene que ver con la redacción de resoluciones judiciales y específicamente más aún respecto del lenguaje claro y la lectura fácil en las resoluciones judiciales. Muchas gracias Gerald por la invitación y sin más preámbulos voy a pasar a compartir pantalla para comenzar a hablar del tema. Bueno, lo que propongo con esta clase es hablar en primer lugar sobre la utilización de ChatGPT muy brevemente en decisiones judiciales a nivel general, luego enfocarme en lo que es lenguaje claro y lectura fácil desde un punto de vista conceptual, ChatGPT cómo se utiliza en torno a la simplificación del lenguaje, luego voy a sugerir algunas propuestas de prompting para el lenguaje claro y algunas para la lectura fácil. Bien. Con respecto al ChatGPT en la justicia y en las decisiones judiciales en particular, traje algunos conceptos que expuso en uno de los resultados de su investigación el grupo de laboratorio de inteligencia artificial de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de acá Argentina, que expone que básicamente los usos dentro del sector público y particularmente dentro de la justicia de ChatGPT son tanto usos transversales como usos específicos. Usos transversales serían todos aquellos que son comunes a cualquier actividad, no necesariamente a la nuestra, como en la búsqueda de información en un texto. Por ejemplo, yo quiero saber sobre algún tema puntual en un texto medianamente amplio, si ese tema se encuentra. Sería algo parecido a cuando utilizamos la función control F en un archivo PDF, pero con la diferencia que el control F busca palabritas específicas y a veces a lo mejor no estamos buscando una palabrita específica, sino un tema o alguna idea o algún argumento, entonces, bueno, no puede servir para esto. Solicitud de ideas o alternativas, como estamos haciendo algún tipo de argumentación o ensayo o redactando alguna cuestión y necesitamos que, digamos, alguien que nos ilustre sobre qué otras ideas podríamos aportar para enriquecer nuestro argumento u otras alternativas, o también nos haga la contra, es decir, nos refute las ideas o los argumentos que estamos exponiendo en un texto. Profundización de argumentos, también por lo mismo. Y después tenemos los usos específicos dentro del ámbito de la justicia. Quería la redacción de borradores de resoluciones, cuando digo resoluciones me refiero a todo tipo, desde providencias simples hasta resoluciones interlocutorias y sentencias. Yo particularmente, por una cuestión de que a mí me encanta escribir, prefiero escribir yo la resolución o la sentencia, y en todo caso utilizar ChatGVT para funciones específicas dentro de esa resolución o sentencia, como lo voy a exponer a continuación. No la redacción completa, por así decirlo, del borrador. Pero es una posibilidad también. Hay algunas aplicaciones más específicas, en realidad, que ChatGVT para esta finalidad, como por ejemplo Prometea, que es un sistema desarrollado justamente por el laboratorio de la UBA, y que lo que hace es redactar dictámenes, borradores en realidad de dictámenes, o de resoluciones judiciales, en base a una base de datos ya previamente entrenada a ese efecto. Bien, relación entre textos. Yo le puedo dar, por ejemplo, una ley de derogada vieja y una nueva, y decirle cuáles son las similitudes y los cambios. Le puedo dar, por ejemplo, la demanda y la contestación. Le puedo dar el recurso y la contestación del recurso. Y decirme que me analice a ver los argumentos a favor, en contra. Le puedo dar dos declaraciones testimoniales y que me analice las coincidencias, las discrepancias. En fin, sugerencias de mejoras en la redacción que tiene que ver con lo que vamos a explayarnos en la clase de hoy. Además, hay muchos otros usos que claramente nos dan el tiempo para poder hablar de todos ellos, pero podemos intensificar, por ejemplo, en hacer síntesis de audiencia, la versión de pago de ChatGVT que tiene los plugins. Se le puede conectar uno que se llama VoxScript, que permite pasar al texto todo lo que se habla en una audiencia, y por ende se pueden resumir audiencias de 5, 6, 7 horas en un par de páginas. Esa es valoración probatoria. También, como decía recién, podemos darle declaraciones de testigo, pedirle que nos analice las similitudes o las coincidencias y las discrepancias, podemos darle documental, podemos darle reconocimiento judicial, pericial, todo tipo de pruebas, y pedirle que haga algún tipo de análisis y que nos, digamos, elabore una suerte de conclusión con respecto a eso. Análisis lógico del texto, es decir, que analice los párrafos y las oraciones de un texto y vea si hay concordancia, coherencia, cohesión, si no hay contradicciones, si no hay ambigüedades. Detección de ideas clave. Esto es importante cuando tenemos textos muy extensos y queremos saber cuál es el corazón del texto. Entonces le pedimos que nos diga cuáles son las 5 ideas más importantes de este texto, que nos resuma, le podemos pedir que nos haga un punteado, por ejemplo, con viñetas. Detección de ratio de Ciel de Obito-Dictum, por ejemplo, si estamos en los países que utilizan el sistema de precedentes, es importante, sobre todo cuando las sentencias son muy largas, poder detectar en qué parte está el corazón del argumento central por el cual toman la decisión y cuáles de los otros argumentos se consideran secundarios o complementarios. En fin, un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, de funcionalidades que tenemos dentro de lo que es CHAT-GPT, en realidad, de cualquier inteligencia artificial generativa. La UBA también, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, establece algunos postulados que me parece importante, con carácter introductorio, mencionarlos, para el uso de la inteligencia artificial generativa en la justicia. En primer lugar, la alfabetización, sensibilización y capacitación permanente, es una cuestión en la cual uno nunca puede decir, yo ya sé todo sobre esto, porque es algo que se está modificando permanentemente, así como el derecho se transforma constantemente, la tecnología se transforma muchísimo más rápido que el derecho, y algo que es de una manera hoy, puede no serlo dentro de dos semanas, entonces, esto obliga a estar permanentemente leyendo las noticias, actualizándose y capacitándose en el tema. Uso responsable, basado en la mitigación de riesgos asociados a la inteligencia artificial generativa, sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, es decir, con la seguridad de los sistemas, y la privacidad de los datos de los terceros, de las personas, que son los justiciables, cuyos asuntos están en nuestras manos, y que tenemos que proteger a través de la pseudonimización o la anonimización de los datos de estas personas cuando utilizamos esta inteligencia artificial generativa. Human in the loop, quiere decir el ser humano en el centro, o sea, lo que proponen es que haya un control humano esencial, tanto previo como posterior, es decir, previo el control de lo que tiene que ver con el conocimiento de causa, es decir, el juez que utiliza esta herramienta tiene que conocerle el caso, y el conocimiento jurídico del tema, uno tiene que utilizarlo para cuestiones que uno maneja, yo, por ejemplo, no podría hacerle preguntas al chat GPT sobre física cuántica, porque probablemente no esté en condiciones, no es que probablemente, seguramente no estoy en condiciones de juzgar si la respuesta que me arroja, que por cierto siempre son, están redactadas de una manera muy convincente, si es realmente acertada o constituye lo que se llama una alucinación. Entonces, es importante que yo lo utilice para materias que yo domino, y que tenga un conocimiento del caso, para poder hacer este control posterior. Y por último, que en realidad para mí es más importante, la comprensión de las limitaciones de la inteligencia artificial generativa, fundamentalmente en orden a las alucinaciones, es decir, aquellas respuestas inexactas, y en punto a los sesgos, que en realidad no es únicamente algo propio de la inteligencia generativa, sino de toda inteligencia artificial, los sesgos algorítmicos, fundamentalmente. Yo creo que comprendiendo cuáles son los riesgos y las limitaciones, es decir, comprendiendo todo lo malo, todo lo demás es bueno, todo lo demás es ayuda a una mejor y más eficiente prestación del servicio. Creo que hay que empezar por ahí, por comprender cuáles son los riesgos y cuáles son las limitaciones, y a partir de ahí sí, todo lo que pueda utilizar va a ser de provecho. Bien, ahora sí vamos a pasar al tema en cuestión. Bueno, esta fue la noticia por la cual me contactó Gerald el año pasado, del lenguaje claro y la lectura fácil. En realidad yo utilizo lenguaje claro y lectura fácil desde el año 2017, soy juez desde el 2015, y el año pasado lo que hice fue empezar a utilizar ChatGPT para ayudarme a redactar estos segmentos, estas partes de la sentencia. He recibido muchas críticas, porque naturalmente es un tema disruptivo, yo entiendo que hay mucha resistencia por parte de los operadores jurídicos en general, y de los que integran el Poder Judicial en particular, porque muchas críticas venían de colegas, a utilizar estas herramientas en el ámbito de la justicia. Está el prejuicio de que es apretar un botón y sale una sentencia, cuando en realidad no es tan así. Si bien hay muchas tareas que se pueden automatizar, hay otras que requieren necesariamente el control, este control de que yo hablaba recién, humano y que por ende no nos reemplaza como juzgadores. Así que bueno, es importante resaltar esto, es importante que los colegas por ahí que puedan escuchar esta charla, se animen a utilizar esta herramienta, por supuesto tomando los recaudos necesarios, pero se animen a utilizarla, y no tengan vergüenza de decir que utilizan, porque es una herramienta que está a nuestro servicio, para mejorar nuestro trabajo, para potenciar nuestro trabajo. Así como de la máquina de escribir se pasó a la computadora, así también hoy en día el juez tiene que estar habituado en estas nuevas herramientas tecnológicas para poder brindar un mejor servicio. Bien, ¿y qué es el lenguaje claro y la lectura fácil? El lenguaje claro es aquel que está dirigido a personas de instrucción media, es decir, no estamos hablando de abogados ni de personas que trabajan en los tribunales, sino de cualquier otra persona que no tiene ninguna dificultad cognitiva, pero que no pertenece a este ámbito, no sé, pongámosle médicos, profesores, maestros, ingenieros, lo que fuera, pero que no están habituados al ámbito jurídico. Entonces obviamente no van a entender muchas cuestiones que son propias de nuestro ámbito. Se aplica sobre la totalidad del texto de la resolución judicial, no sobre un apartado específico, sino sobre toda la resolución judicial, y lo que se busca es una simplificación en los tres niveles del análisis lingüístico. Discursivo, morfosintáctico y léxico, pero sin perder el rigor técnico. Ustedes van a ver que todas las definiciones del lenguaje claro siempre ponen énfasis en esto, no perder rigor técnico, porque tampoco ir al otro extremo, digamos, de que nuestro texto quede despojado de las verdaderas intenciones comunicativas. Entonces, sin perder rigor técnico, tratar de eliminar todo aquello que es mero adorno, que no cumple realmente una función semántica, sino de simplemente florear el discurso, y que lo que hace es que dificulta la comprensión de la persona que no está versada en el ámbito de los tribunales. Y la lectura fácil, por su parte, está dirigida a personas con escasa instrucción, pensemos en esta zona, por ejemplo, hay muchas personas que son analfabetas, o que hablan otros idiomas y no hablan el castellano, o que tienen algún tipo de dificultad cognitiva, pensemos, por ejemplo, niños, o personas mayores, muy mayores, o personas con algún tipo de discapacidad, es decir, personas para las cuales aún el lenguaje claro les resulta difícil. Una sentencia de diez páginas, aún cuando esté redactada en lenguaje claro, les resulta muy complicada de leer. Entonces, lo que se hace es, un párrafo, o un considerando, o un apartado especial, normalmente con letras más grandes, y, digamos, en negrita, o algún tipo de destaque visual, se le explica el núcleo de qué se trata ese papel que se le está entregando a esa persona, simplemente para que sepa de qué se trata. Obviamente que en un párrafo no vamos a condensar diez páginas de una sentencia, pero sí esa persona va a por lo menos saber fundamentalmente de qué se trata eso. Máxima simplificación posible, aún a riesgo de perder rigor técnico. En esta parte no importa si yo pierdo rigor técnico, no importa si en vez de hurto, digo robo, o no interesa. Todas esas cuestiones técnicas, por ahí las podemos dejar para la parte del lenguaje claro, que las podemos explicar entre paréntesis o con una nota al pie, en la parte del lenguaje claro, en todo caso, si hiciera falta. Pero acá no hace falta. Acá en la parte de lectura fácil, a esa persona, no importa si le decimos con una palabra que no sea la que propiamente corresponde. ¿Y qué puede hacer ChatGPT para ayudarnos en esta labor? Bueno, en primer lugar, cuando utilizamos ChatGPT para la simplificación del lenguaje, lo que estamos haciendo es un uso analítico. Uso analítico es aquel en el cual yo, aparte del prompt o instrucción, le proveo de un material sobre el cual le pido que trabaje, que haga algo, que resuma, que sintetice, que haga alguna cosa con ese material que yo le doy. A diferencia del creativo, donde yo le doy el prompt y le pido que sea ChatGPT el que idee, el que cree, el que invente una determinada cosa. Por ejemplo, le digo que vi un poema sobre la luna. Entonces ahí le estoy dando rienda suelta a su creatividad. En cambio, si yo le suministro el poema, y le digo, analízame cuántos versos tiene, cuántas sílabas cada verso, etcétera, ahí estoy haciendo un uso analítico. Bien. Requiere prompts útiles. En esto del prompt hay algo que se llama ingeniería del prompt. Hay toda una serie de consejos que se dan en cuanto a la forma que tienen que hacerse los prompts. Es decir, las instrucciones, este intercambio que hay entre el ser humano y la máquina. Yo soy más flexible en este sentido, sin desconocer que hay determinadas pautas a tener en cuenta para un mejor prompt. Por ejemplo, iterar los prompts, numerarlos, dar contexto, los super prompts. Es decir, cuando se le hace poner, por ejemplo, en el rol de tres expertos para que analicen un tema. Bueno, hay una serie de variantes que son súper útiles. Incluso al propio chat GPT uno le puede pedir que le dé los prompts en función del resultado que uno quiera obtener. Pero me parece que acá está muy bueno eso de probar y de juzgar, si se quiere, si se me permite la expresión, con los prompts. De acuerdo a lo que uno está necesitando y a lo que uno quiere obtener, puede ir probando con los prompts y va a encontrar sus propios prompts a la hora de realizar estas cosas. Preservación de datos y seguridad, lo que decía recién, conocimiento del tema, conocimiento de la causa, también te lo dije, y la revisión y toque personal, me parece importante. Los textos que da chat GPT son un poco, a ver, tienen una reacción bastante general que uno ya de tanto utilizar, yo lo tengo anclado a la barra de tareas, acá en mi computadora personal no anda del trabajo, en mi computadora personal lo tengo anclado a la barra de tareas, al igual que Copilot, que es el de Bing, y Gemini, que es el de Google, y los utilizo con mucha frecuencia. Y uno empieza a detectar que hay una forma de redactar particular, a tal punto de que ni siquiera hace falta pasar por un filtro para darse cuenta que un determinado texto está escrito con el auxilio de chat GPT. Yo me doy cuenta, el año pasado, por ejemplo, en un posgrado me di cuenta que había un grupo de alumnos, había hecho de profesionales, digamos, en un posgrado había hecho un trabajo práctico y le había enviado, lo hicieron con chat GPT. Por supuesto que no les reté ni nada, pero les di algunos tips de cómo utilizarlo con mayor eficiencia. Pero cuando terminé de explicarle una cuestión, digamos, inexacta, porque claramente tenía alucinaciones el texto, pero no me di cuenta por las alucinaciones y no por la redacción, un alumno levantó la mano, yo pensé que me iba a hacer una pregunta sobre el fondo, sobre el contenido, y me preguntó, profe, ¿cómo se dio cuenta que usaba un chat GPT? Eso era lo único que le importaba. Yo creo que los profesores del futuro tenemos que, ya me salgo del rol de juez y me pongo en el rol de profesor, tenemos que estar al día con esto porque tenemos que enseñar a utilizar responsablemente la inteligencia artificial generativa a nuestros alumnos, que son los futuros profesionales en el caso de la facultad de grado o los profesionales que ya están trabajando en el caso de los postgrados. Y el toque personal, entonces, eso que hace que el texto sea propio, más allá de que hayamos tenido, digamos, la inspiración de chat GPT. Bien, ¿cómo nos puede ayudar entonces en los tres niveles, dije yo? Nivel léxico, que es el del vocabulario, el vocabulario es un conjunto de palabras que componen un idioma, el nivel morfosintáctico, es decir, las estructuras, algunos autores hablan de dos niveles, en realidad, morfológico, que es el de las morfemas, las estructuras internas de las palabras, y el sintáctico, aparte, que es el que refiere a las, digamos, a unidades gramaticales más complejas, como son los enunciados y las oraciones, pero en realidad, por la función que cumplen, la mayoría de los autores los agrupan en un solo nivel, que es el morfosintáctico. Y el nivel discursivo, que ya es el nivel macro del texto, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan en el nivel léxico, es decir, el del vocabulario? Ampliando el vocabulario, cuando hay muchas repeticiones, por ejemplo, reemplazando latinismo y arcaísmo, todo lo que termina en ismo, en realidad, podemos poner ahí anglicismos, galicismos, barbarismos, neologismos, todo lo que se le ocurra que termina en ismo, corrección de errores ortográficos, es un poco difícil porque todos los procesadores de texto hoy, en mayor o menos medida, indican cuáles son los errores ortográficos, pero por ahí puede servir cuando son textos un poco extensos para que los corrija de una sola vez y en una forma mucho más rápida. Simplificación léxica, bueno, esto se relaciona también con la lectura fácil, de lo que voy a hablar después. A nivel morfosintáctico, le podemos pedir que nos corrija errores gramaticales, por ejemplo, verbos mal conjugados, o cuando no coincide el pronombre personal con el sujeto, bueno, reestructurar oraciones cuando están un poco compusas por alguna cuestión, o por ejemplo, la famosa voz pasiva que se utiliza tanto en el derecho y que es una de las cuestiones que más dificulta la comprensión, yo le puedo pedir que me cambie a voz activa, uso adecuado de conectores que son aquellas palabras o expresiones que se utilizan para dar fluidez a las ideas dentro de un texto, ajuste de longitud de oraciones, sabemos que las oraciones cuando son demasiado largas, también esto conspira a, digamos, en contra o a favor, mejor dicho, de la incomprensión de la oración, a nivel discursivo le podemos pedir mejora en la coherencia y cohesión del texto, también le podemos pedir que nos acorte los párrafos, la cantidad de palabras por párrafos, para que no queden párrafos de una página entera, como lo he visto muchas veces, incluso en fallos de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso la Corte Suprema de Justicia de acá de Argentina, también consciente de esta necesidad, el año pasado sacó una resolución por la cual que hace poco salió un comentario que lo recomiendo en el diario La Ley del doctor Alejandro Retegui y la doctora Leisa Centurión lo hicieron en su autoría, en la cual recomienda empezar a revisar cómo la Corte redacta sus resoluciones y sus sentencias en el marco del recurso extraordinario federal. Es muy importante porque la Corte ha sido históricamente una de las que menos ha cumplido con todas estas cuestiones. Podemos encontrar párrafos de una página entera y más incluso dentro de sentencias de la Corte Suprema. Optimización de tono y estilo. O sea, yo tengo un texto que es demasiado formal y quiero que sea un poco más informal o viceversa. Es informal y quiero que sea un poco más formal o, por ejemplo, estoy escribiendo o no sé, estoy un poco enojado y quiero que a ver, no se tome a mal entonces le pido que lo redacte o lo optimice de tal manera que sea más diplomático y no parezca esto. También sirve para cuando mandamos mails, vieron que uno está enojado cuando manda un mail, bueno, no, no. Pedile a Chagipiti que te, o sea, hace el mail, redactalo vos, pero antes de mandarlo, pasalo por el filtro de Chagipiti, pedile que te optimice y que te lo haga más diplomático para que, y bueno, entonces en vez de tal o cual palabra va a usar esta otra o va a cambiar el tono. Bien. Bueno, acá, ¿cómo voy de tiempo? Llevo 20 minutos, Gerald. Yo empecé igual a contar el cronómetro unos minutos después. Bueno, con respecto a los prompts, reitero, hay cierta flexibilidad con respecto a esto. Esto me sirve a mí, por eso a ustedes les puede servir de otra forma. Yo lo que les sugiero es que vayan probando. Lo que sí es importante es siempre darle el contexto. ¿Para qué yo le estoy pidiendo esto? O sea, ¿qué es lo que quiero buscar? Digamos, la finalidad para la cual yo le estoy pidiendo esto al Chagipiti para que el Chagipiti sepa, digamos, y pueda encuadrar mejor la intención de lo que yo busco con eso. ¿Qué es lo que yo utilizo normalmente para esto? Le pido el qué, el cómo y el para qué. Por ejemplo, en el nivel léxico, para ampliar el vocabulario le digo, amplía el vocabulario de este texto entre comillas, sugiere sinónimos y términos más precisos para evitar la repetición de palabras y que el texto sea más comprensible. Bueno, acá yo les puse textos de laboratorio que dicho sea de paso estos textos fueron realizados justamente por la inteligencia artificial pero no por Chagipiti los hice con copilot porque me gusta más la parte creativa de Chagipiti también tiene las tres, tiene tres, una temperatura equilibrada, una precisa y una creativa pero particularmente por cuestión de gusto más que nada me gusta para estas cuestiones el copilot así que bueno, yo voy, salgo de uno y entro al otro digamos y acá fíjense, le pedí a copilot que me redacte un texto breve en el cual haya muchas palabras repetidas y fíjense lo que me puso en un rincón oscuro de la mente la mente se debate debate busca busca respuestas respuestas que flotan flotan como hojas secas en el viento viento que susurra susurra secretos secretos que se esconden esconden en la pelumna es muy bonito para una poesía ¿verdad? pero está lleno de reiteraciones y vamos a hablar de un texto de otro tipo de texto entonces bueno yo le pido a JGPT que digamos utilice sinónimos para que no haya tantas repeticiones y fíjense como queda en un rincón oscuro del pensamiento en vez de la mente el pensamiento la mente se debate contempla indaga busca respuestas soluciones lo que está subrayado es lo que cambió soluciones que fluyen se deslizan como hojas secas en la corriente viento que susurra murmura secretos enigmas que se ocultan se resguardan en la pelumna después le podemos dar el toque en todos los casos si vemos por ejemplo corriente no sé si es tan sinónimo de viento capaz le podría poner brisa o le podría poner otra cosa eso forma parte del toque personal del que hablaba también dentro del nivel léxico reemplazo de latinismo y arcaísmo por ejemplo el pron puede ser detecta el latinismo y arcaísmo del siguiente texto entre comillas reemplázalos por palabras o frases en idioma español actual para que lo entienda cualquier persona el texto que le di fue a Vinitio el litigante astuto busca el procedimiento prima facie más favorable las fojas del expediente glosadas con minuciosidad revelan la intrincada trama legal bueno ¿qué respuesta me dio Chagipiti? yo podría haber hecho esto también en tiempo real aclaro que lo hago con captura de pantalla porque si no lleva mucho tiempo y tendríamos que estar tres o cuatro horas haciendo esto por eso lo hice vieron como las recetas de cocina que ya tienen mientras están batiendo acá ya tienen uno terminado entonces ya bueno para ganar tiempo esto es como el tiempo de televisión desde el principio fíjense a Vinitio reemplaza por desde el principio el litigante astuto busca el procedimiento que parezca más favorable a primera vista en vez de prima fácil las páginas del expediente en vez de fojas páginas detalladamente revisadas revelan la complicada trama legal yo creo que acá a ver no me convence del todo la palabra revisada para mí hubiera sido mejor agregadas porque en realidad glosadas se le da en el ámbito judicial al menos en esta parte del planeta se utiliza como sinónimo de agregar glosar el chat evidentemente no conoce ese uso entonces me da fíjense que probé tres veces acá me indica la cantidad de veces que le pedí que regenere con este símbolo se le pide que regenere la respuesta y me daba sinónimo de revisada analizada controlada no era lo que yo buscaba entonces bueno quizá a lo mejor con algún prompt un poco más específico donde yo digamos le sugiera podría llegar a obtener una respuesta más precisa bueno corrección de errores ortográficos le pido que detecte errores ortográficos incluyendo de puntuación y acentuación eso es otra cosa muchas veces damos por sobreentendida determinadas cuestiones que no no tenemos que hacerlo tenemos que indicarle al chat porque además pensemos que este modelo de lenguaje está desarrollado fundamentalmente para el idioma inglés con lo cual hace un esfuerzo más grande un esfuerzo entre comillas porque estamos hablando de un modelo de lenguaje no de una persona pero entre comillas hace un esfuerzo para redactarnos en nuestro idioma español entonces tenemos que tratar de darle todo el contexto que podamos a las modificaciones que consideren necesarias para que el texto quede escrito correctamente bueno fíjense el gato persigue al ratón el sol brilla fuerte y la gente con J camina por la calle el árbol sin tilde florece con S en primavera son ejemplos muy burdos pero para que se vea cómo funciona el gato persigue al ratón ahí le agrega la tilde el sol brilla fuerte y la gente con G camina por la calle el árbol con tilde florece con C en primavera bien dentro del nivel morfo sintáctico ya pasamos al otro nivel del análisis lingüístico corrección de errores gramaticales detecta errores gramaticales en el siguiente texto entre comillas haz las modificaciones que consideren necesarias para que el texto sea correcto bien y ahí ¿qué encontró? ayer bueno este era el texto que yo le di ayer yo ir a la tienda para comprar pan pero olvidé mi billetera en casa entonces yo volver a casa así tipo indio en infinitivo y después ir de nuevo a la tienda y el chat me corrige ayer fui a la tienda para comprar pan pero olvidé mi billetera en casa entonces volví a casa y luego fui de nuevo a la tienda reestructuración de oraciones analice las oraciones en el siguiente texto entre comillas haz las reorganizaciones o mejoras en la estructura según tu criterio para que las oraciones acá está como muy reiterativo también pero es necesario en este caso para que no se confunda de qué es lo que yo quiero sean más claras y efectivas sin ambigüedades y fáciles de comprender el texto que le di es Juan y yo escribimos unas líneas ese escribimos es una palabra ambigua porque no se sabe si escribimos en un tiempo pasado ayer escribimos o escribimos en este momento Juan y yo escribimos en el sentido estamos escribiendo unas líneas él golpeó el tintero con la pluma y se rompió no sabemos si se rompió el tintero o se rompió la pluma esto se da con mucha frecuencia en las normas jurídicas de hecho es uno de los grandes problemas que hay dentro de lo que es la técnica legislativa tratar de evitar estas ambigüedades porque fíjense que él se rompió se utiliza tanto para tintero como para se puede utilizar tanto para tintero como para pluma y esto tiene especial relevancia sobre todo en materia donde está digamos la letra de la ley está específicamente tipificada como pasa en el derecho penal entonces no es una cuestión menor el tema de la ambigüedad lingüística dentro de la de las de las normas jurídicas fíjense como el chat GPT rehizo esto Juan y yo estábamos escribiendo unas líneas o sea ya lo pasó el tiempo pasado cuando en un descuido golpeó el tintero con la pluma y este se rompió o sea ella me aclara que el que se rompió fue el tintero no la pluma uso adecuado de conectores analiza las oraciones del siguiente texto entre comillas haz las modificaciones que consideres necesarias en los conectores y marcadores para mejorar la coherencia y fluidez del texto bueno el texto que le di fue la presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad sin embargo este principio garantiza un juicio justo ese conector sin embargo está mal utilizado porque es un conector de contraste que se utiliza para introducir una idea distinta o contraria a la que se viene expresando en este caso se viene expresando la presunción de inocencia que un principio fundamental de que toda persona que dice yo y después dice sin embargo garantiza un juicio justo en realidad no es sin embargo es en consecuencia entonces debido a esto bueno entonces ¿qué pasa? detecta eso CharGPT y fíjese como la primera parte mantiene igual y cambia el conector y pone debido a esto un conector causal este principio garantiza un juicio justo ajuste de longitud de oraciones sobre esto no hay en realidad tampoco una norma rígida con respecto a la cantidad de palabras que tiene que tener se dice aproximadamente 30 palabras no más de eso salvo que obviamente sea estrictamente necesario alargar un poquito más porque si no se corta la idea y bueno lo que yo le pedí fue eso que haga las modificaciones necesarias para que cada oración tenga como máximo 30 palabras bueno acá no voy a leer todo el texto porque es largo pero fíjense tiene 3 tiene 3 oraciones largas yo lo que voy a hacer es voy a leer la primera oración y después en el que me dio CharGPT voy a porque cada una de las oraciones la dividió en 2 con lo cual se transformaron en 6 voy a leer las dos primeras para que vean la diferencia nada más en el código civil y comercial de la nación argentina las obligaciones de dar suma de dinero se encuentran reguladas en el artículo 765 según el cual el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constituirse la obligación CharGPT me las dividió y fíjense el código civil y comercial de la nación argentina las obligaciones de dar suma de dinero se encuentran reguladas en el artículo 765 y ahí me puso un punto según este artículo la versión anterior era coma según el cual y seguía la oración bueno acá me puso un punto se acortó ahí según este artículo el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constituirse la obligación y lo mismo hizo con el resto de las oraciones para que todas cumplan con la pauta que yo le había dado que no podía tener más de 30 palabras cada una reemplazo de voz pasiva también en el nivel morfosintáctico como les decía recién una de las cuestiones más comunes en los textos jurídicos por lo menos los de estas latitudes y que dificulta muchas veces la comprensión es el abuso de la voz pasiva analiza las oraciones del siguiente texto entre comillas haz las modificaciones que consideres necesarias para que todas estén en voz activa fíjense el texto que me hizo copy la casa fue construida por el arquitecto renombrado los cimientos fueron colocados con precisión por los obreros experimentados el diseño fue aprobado por el comité de planificación finalmente la casa fue entregada a los propietarios felices recordemos que la voz pasiva es aquella donde hay un verbo y un que puede estar en tiempo pasado o en tiempo presente y un participio fíjense fíjense como chat GPT reelaboró estas oraciones para que queden todas en voz activa el arquitecto renombrado construyó la casa los obreros experimentados colocaron los cimientos con precisión el comité de planificación aprobó el diseño finalmente entregaron la casa a los propietarios felices bien pasamos al nivel discursivo que era dijimos el nivel macro digamos el texto lo primero que podemos para lo primero que podemos usar chat GPT es para darle coherencia al texto o sea cuando el texto tiene por ejemplo contradicciones lógicas o ambigüedades o cuestiones por ahí que ya sea a nivel de oraciones o fundamentalmente de párrafos incluso de argumentos enteros de más de un párrafo que no encajan con el hilo argumental que uno va llevando puede detectar eso y puede eventualmente suprimirlo fíjense optimiza la coherencia al siguiente texto entre comillas haz las modificaciones necesarias para que el texto siga una línea argumentativa y no contenga ambigüedades reiteraciones o contradicciones bueno acá el texto fíjense que era no lo voy a leer completo pero fíjense más o menos entre aquí lo pueblo intusengo a orillas del río Paraná las calles buliciosas se llenaban de risas etc los atardeceres en el río Paraná eran un espectáculo de colores vibrantes el sol se sumergía en el horizonte la carta anónima llegó a su buzón una tarde lluviosa las palabras escritas con tinta azul eran inquietantes y misteriosas nadie supo quién la escribió y después vuelve el río Paraná fluía constantemente el agua cristalina etc chargipití me devuelve el mismo texto pero suprime la oración que hablaba de la carta misteriosa entonces yo le pregunto mejor dicho le pido justifica tu decisión de volver a ese paro tiene que a veces se arma ese diálogo entre incluso con cuatro o cinco prompts encadenados donde yo le voy pidiendo una cosa me hago una respuesta le pido otra digamos relacionada con su respuesta le pido otra cosa por eso es importante también cuando uno inicia una conversación seguir dentro de esa misma conversación porque en función de ese contexto anterior es la respuesta que va a dar digamos la precisión de la respuesta que va a dar Chargipití justifica tu decisión de votar ese párrafo eliminé el último párrafo porque aunque que introduce un elemento de misterio por la llegada de una carta anónima no está tan conectado con el tema principal del texto que es la descripción del pueblo de Tuzengó y sus alrededores el párrafo que elimina introduce una nueva línea argumentativa que podría desviar la atención del lector del tema central del texto fantástico bueno longitud de párrafos al igual que la longitud de las oraciones también a nivel discursivo le podemos pedir que nos haga el párrafo más corto acá tampoco hay una receta única yo tenía un profesor que decía que para saber si un párrafo era largo uno tenía que leer y donde se quedaba sin aliento y tenía que respirar de nuevo quiere decir que ahí te había que cortar porque ya era demasiado largo bueno no hay una receta tampoco se habla de 70 se habla de 100 digamos anda por ahí entre 70 y 100 palabras aproximadamente lo importante es no para seguir digamos estrictamente con una cierta cantidad de palabras uno tenga que resignar contenido pero no posible tratar de que los párrafos no sean tan largos que no sea una página entera de párrafos como pasaba con algunas sentencias que dije recién bueno fíjense lo que pasó acá bueno acá no les voy a leer todo solamente les voy a comentar igual esto queda grabado así que lo pueden pausar y leer completamente fíjense marqué en rojo lo que después el chat GPT cambia son dos párrafos de mucho más de 70 palabras que era el límite que le puse y lo que digamos en líneas generales me gusta porque chat GPT lo que hace es elimina es como que elimina y elimina todos los superfluos por ejemplo acá habla cuando habla de la jubilación dice de acuerdo a sus aportes y listo saca realizado durante toda su vida activa porque es obvio que los aportes se realizan durante la vida activa después garantizar entorno seguro y equitativo listo no aclara que es para el personal porque como que se sobreentiende o sea trata de eliminar todo aquello que es superfluo o sobreabundante para cumplir con la extensión que yo le dije pero lo que no me gustó fue que acá eliminó esta oración que refería a las normas del derecho colectivo los convenios de acuerdos sindicales y las medidas de fuerza porque en realidad ahí sí está resignando contenido una cosa es cambiar o achicar por ejemplo acá puso discriminación de género y era tenía una frase mucho más larga que hablaba de hombres y mujeres por razón bueno puso de género o sea más cortito pero ya sacó la parte del derecho colectivo del trabajo o sea ahí estamos resignando contenido esto se puede corregir con un prompt en el cual en el cual yo le vuelva le pida que vuelva a hacer eso y mantenga la oración que habla del derecho colectivo al trabajo por ejemplo y pedirle que reformule alguna otra cosa o sea se puede armar un diálogo es importante que se sepa esto no es que hay un blog único y que si no me da la respuesta que estoy esperando listo ya me quedo con eso se puede seguir haciendo un diálogo hasta obtener el resultado deseado optimización de tono y estilo lo que le decía recién un texto muy formal yo le puedo pedir que me haga un poco más informal que fue el caso este yo le dejo acá la carátula del expediente para que lo busquen si lo desean de la corte suprema de justicia de buenos aires en un caso de una cuestión de competencia entre dos tribunales un tribunal civil y un tribunal contencioso administrativo bueno yo le pegué por supuesto acá le puse optimiza el estilo y tono con el siguiente texto entre comillas las modificaciones que sean necesarias para que el texto sea más informal pero en realidad bueno y le copié y le pegué todo lo considerando pero en realidad para mi gusto ya es demasiado informal quizás se le podría corregir después con otro prompt donde se le pida que no sea tan informal fíjense cómo queda aquí va el señor Jorge Horacio Grieco poniendo su mesa sobre la mesa una demanda contra el señor culano y tal para rascar algo de indemnización por los daños y perjuicios que se agarró tras el trompazo que se pegó el 26 de noviembre bueno ahí están números romanos no sé si están compatibles con el lenguaje claro según la historia el tipo sale del demandado y ¡zas! rebala en una rampa que une el local con la vereda resultado seis costillas rotas y tres meses en el dique seco después de una montaña de tratamientos médicos que según dice el tal Jicay le pagó en parte todavía le quedan secuelas que le joden la movilidad para justificar su reclamo se agarra de los artículos 540 y demás hierbas de la ley 24.240 argumentando que siendo una compra el que le vendió responsable por los defectos o daños la movida arrancó en el jugado civil y comercial de Avellaneda la cosa se complica cuando la parte demandada pide traer a la municipalidad de Lanús a la fiesta argumentando que el chichón fue en la vía pública el juez acepta y mete a la municipalidad en el baile ahí la cosa se pone jugosa porque la municipalidad se niega a bailar diciendo que no le toca pero el juez de turno decide mandar el asunto al juzgado contencioso administrativo pero resulta que el juez de ese juzgado no quiere el paquete y lo manda para arriba a la suprema corte para que ellos decidan bueno y sigue esto ¿verdad? pero fíjense como ya se fue al otro extremo en mi opinión al cambiar el tono del texto ya lo hizo demasiado informal quizás si podría buscar con un plan un poco más específico o incluir un plan negativo en el cual uno le ponga que no sea tan informal pero igual quería mostrarlo porque me pareció muy gracioso así que lo dejé igual bueno y ahora pasamos por último a la lectura fácil esa que yo le decía que era un párrafo nada más así cortito para la persona en situación de vulnerabilidad que tiene alguna dificultad cognitiva y que no se va a leer diez páginas de una sentencia para que sepa de qué se trata ese papel bueno acá lo que yo propongo son dos prompts encadenados y le voy a mostrar por qué porque intento hacer un solo prompt y no me da el resultado que yo busco un primer prompt en el cual le pido qué cómo cuánto y para quién ejemplo resume esta resolución judicial entre comillas utiliza lenguaje fácil y una extensión máxima de cien palabras para que lo entienda un niño de diez años acá arriba está la causa también si lo quieren buscar en internet una opción de integración del jugador de familia igual de guay entre ríos y un segundo prompt o sea una vez que me da ese resultado hago un segundo prompt y le digo ahora haz lo mismo pero en primera persona como si tú fueras el juez y debes dirigirte al niño ¿por qué digo esto? porque con el primer el primer resultado con el primer prompt me da un resultado muy despersonalizado muy frío como para dirigirse a un niño fíjense el resultado que me da bueno le pongo el prompt le pego todo lo considerando completo de la sentencia que eran varias páginas y me da este este resultado la jueza dijo que todo estaba listo para decidir en este caso de adopción o sea lo dice en tercera persona explicó que la adopción es cuando un niño vive con una familia que lo cuida y lo tiene mucho en este caso el niño ya tiene una familia pero el hombre que quiere ser su papá no vive con él aunque están separados sigue siendo una familia unida mucha gente dijo que el niño está feliz y se siente parte de esa familia la jueza dijo que lo más importante es el bienestar del niño y que debe ser adoptado por ese hombre que lo quiere tanto además el niño podrá cuando dice mucha gente dijo que el niño está feliz se refiere a las testimoniales que hubo pero claramente la parte no va a entrar en tantos detalles técnicos en la parte de lectura fácil además el niño podrá y las testimoniales y los dictámenes periciales forense además el niño podrá llevar el apellido del hombre que quiere ser su papá este texto está bien está simplificado está entendible para el niño pero todavía le falta algo le falta algo más que lo conecte un poco más desde el punto de vista emocional a ese juez con ese niño a esa jueza en este caso entonces ahí va el segundo pro haz lo mismo pero en primera persona como si tú fueras el juez y debes dirigirte al niño fíjense la diferencia hola quiero explicarte algo importante sobre una decisión que debo tomar hay una familia que quiere formalizar su relación con un niño muy especial como tú la adopción es cuando una familia que te cuida y que te quiere mucho se convierte oficialmente en tu familia en este caso aunque el hombre que quiere ser tu papá ya no vive contigo y tu mamá usted sigue siendo una familia unida mucha gente ha dicho que estás muy feliz y te sientes parte de esa familia mi trabajo es asegurarme de que tomo la mejor decisión para ti creo que es importante que seas oficialmente parte de esa familia que te ama tanto y que puedas llevar su apellido si así lo deseas fíjense cómo cambia en esta segunda pero para esto fue necesario que yo primero le pida que redacte ese párrafo de lectura fácil para el niño de 10 años porque fíjense qué hubiera pasado si yo pongo todo junto en el mismo prompt es decir le doy las instrucciones de la redacción la cantidad de palabras y el destinatario y en el mismo prompt le digo hazlo en primera persona como si fuera el juez y debes dirigirte al niño fíjense cómo redacta escuché a todas las personas involucradas y revisé muchos documentos para entender lo que está pasando aquí está lo que decidí primero hablé sobre la importancia de proteger a los niños asegurarme que estén en familias amorosas que los cuiden bien etcétera etcétera después hablé sobre cómo el niño parece como que le está contando a un colega o que está rindiendo cuentas a otra persona sobre lo que hizo finalmente dije que el niño podrá llevar el apellido del papá así que decidí que el niño pierde ese efecto del que hablábamos recién de primera persona de juez al niño que lo da cuando hacemos de esta manera con los plots encadenados en pocas palabras no hay una receta única es probar es perderle el miedo es empezar a probar ir viendo de qué manera nos va quedando bien y seguir por esa línea digamos y a veces probablemente haga falta más de un PROM no la respuesta que buscamos va a estar digamos a la primera pero es importante esto perderle el miedo y practicar en eso básicamente consiste no hay mucho secreto bueno para terminar quisiera esta frase que saqué de un artículo de investigación de no sé si lo pronuncie bien que es un autor chino que dijo debido a la escasez de profesionales del derecho que dominan la tecnología de inteligencia artificial se puede o sea él considera que hay un problema muy grave actualmente porque existe un desarrollo de inteligencia artificial que no está a tono con los con el con el conocimiento que los profesionales de todas las áreas y particularmente dentro del sistema legal tienen de la inteligencia artificial entonces él dice cómo se puede mejorar esto bueno a corto plazo como emparchándolo digamos se puede fortalecer la capacitación de los jueces para mejorar su conocimiento comprensión y capacidad operativa del sistema legal basado en inteligencia artificial a largo plazo se debería reformar el modelo de formación existente para los profesionales del derecho creando una educación universitaria y de posgrado en inteligencia artificial enfocada en el conocimiento jurídico yo creo que esto es muy importante digamos a mí no me corresponde porque las decisiones curriculares se toman a otro nivel dentro de la universidad pero yo también dentro de lo que puedo trato de aplicar tecnología en mis clases sin apartarme demasiado de los lineamientos curriculares pero claramente hace falta una reforma curricular en la cual se introduzca la inteligencia artificial estamos enseñando derechos para profesionales del siglo XIX que cuando salgan de la facultad van a salir a pleno siglo XXI donde una inteligencia artificial que hoy presenta muchas limitaciones pero que se dice se predice que para el año 2029 va a alcanzar el mismo nivel de inteligencia que un ser humano y que para el 2045 va a tener mil cien no cien bueno no me acuerdo pero varios millones ya no me acuerdo lo leí en un artículo de Le Montech varios millones de veces la inteligencia de una persona humana con lo cual es muy importante que empecemos a replantearnos la forma en la cual estamos enseñando en las universidades a los futuros profesionales del derecho y actualmente también de mínima empezar a interesar a los colegas en este tema de la inteligencia artificial porque todavía hay mucha resistencia y todavía hay mucho desinterés de parte de los colegas en esta temática así que me parece que tenemos mucho todavía por hacer bueno espero que mi exposición con eso termino espero que haya sido haya sido de provecho yo creo que los jueces del futuro tenemos que tener tres cualidades básicamente en primer lugar el conocimiento tecnológico no consigo un operador jurídico en general y un juez en particular sin conocimientos tecnológicos digamos para poder operar en las situaciones desafiantes que tenemos que enfrentar actualmente pensamiento crítico porque también es necesario que nosotros podamos analizar críticamente todo aquello que con lo cual trabajamos en punto a la inteligencia artificial porque hay ciertas tareas que sí podemos delegar y hay otras que no podemos delegar porque por una cuestión más allá de que tecnológicamente en algún momento nos iguale la inteligencia artificial por una cuestión que excede lo tecnológico y que se proyecta ya al plano deontológico y al plano institucional siendo el poder judicial uno de los poderes del estado no podemos delegar absolutamente la prestación de servicios de justicia sin desconocer que hay países que ya tienen los llamados jueces robots que me estaba mostrando el otro día ayer a la la noticia por lo menos en nuestros países de acá de Latinoamérica y ahora particularmente de Argentina no lo veo a corto o mediano plazo como algo viable la sustitución de la tarea sí sí veo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy poderosa muy poderosa para potenciar nuestro trabajo y para hacer que el servicio que prestamos a la comunidad sea cada vez mejor más eficiente y en un tiempo más breve que el servicio